No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer Oh, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no crees esencia del amor de ayer No, aunque me juraran que mucho has cambiado Para mí lo nuestro está terminado No, aunque me juras mucho que vuelva jamás No, aunque me juras mucho que vuelva jamás No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no crees esencia del amor de ayer No, aunque me juras mucho que vuelva jamás No, aunque me juras mucho que vuelva jamás Gracias por ver el video